Hay alarma a la interna de la selección mexicana y penosamente no estamos hablando tanto en temas deportivos en donde bueno también hay muchas cosas que mejorar tras lo que fue la última derrota ante Estados Unidos en el marco de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Hablamos de temas mucho más serios que incluso apenas están dimensionando de la brutal sanción que pudiera existir y que pudiera ser un parteaguas a algo inesperado y sumamente histórico y es que después de que la afición mexicana nuevamente hiciera el grito famoso que ya todos conocemos en el último duelo ante la escuadra de las barras y las estrellas, la FIFA ya salió a expresarse diciéndose muy decepcionada y es un tema que se está analizando no solamente en las oficinas de la CONCACAF sino en las del máximo organismo del fútbol internacional y que pudieran incluso poner en la mesa la eliminación automática de la selección mexicana de la siguiente copa del mundo. Así de grave está el tema y lo platicamos hoy aquí en La Barrida. Amigos de La Barrida que placer saludarlos en un nuevo video con las cosas muy serias ahora no solamente en temas deportivos donde bueno no cabe duda que la selección mexicana pues no tiene rumbo tras una nueva derrota frente a Estados Unidos sino también ya en un tema administrativo incluso legal y que pudiera comenzar a tomar fuerza en los próximos días. Así es que bueno cuál es el contexto de todo esto como bien sabemos en lo que fue el partido contra Estados Unidos la final de la Liga de Naciones la afición mexicana nuevamente hizo el grito que es considerado discriminatorio allá en el AT&T Stadium en tierras tejanas no una sino hasta dos veces lo cual el partido pues bueno tuvo que ser automáticamente puesto en alto se tuvo que detener para que bueno el sonido local otra vez hiciera el llamado de atención y por favor la petición a la afición a que se comportara algo que no se logró no solamente hubo este grito hubo broncas hubo broncas hubo peleas en las tribunas y bueno la realidad es que la afición mexicana dejó una imagen muy mala otra vez a nivel internacional y que por supuesto esto solamente se suma a los constantes antecedentes de este tipo de situaciones. A partir de eso Gian Infantino a través de las redes sociales sacó un comunicado oficial que bueno ya pone en la mesa la alarma de la FIFA sobre este tema que decía Gian Infantino en su comunicado lo siguiente Me sentí extremadamente decepcionado por los cánticos discriminatorios durante la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF entre los cuanfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Estados Unidos y México que provocaron la interrupción temporal del partido en más de una ocasión De acuerdo con la primera fase del protocolo de tres pasos de la FIFA la discriminación de cualquier tipo no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad y pido a las autoridades pertinentes que se aseguren de que los responsables rindan cuentas por sus actos Eso fue lo que expresó Gian Infantino ante esta situación evidentemente y tras casi 48 horas de lo ocurrido este tema no solamente ha sido colocado en la CONCACAF sino en la FIFA Y es que este tema del grito siempre ha sido de mucho coraje de mucha decepción no de la CONCACAF sino de la FIFA es ahí amigos de la barrida donde se genera toda esta polémica que por más que acá digamos que no tiene ese sentido que no tiene ese significado En la FIFA cae muy mal y que esto tiene pues ya años de polémica ya años de investigación y de diferentes sanciones para la selección mexicana para la federación mexicana sobre todo Y que bueno hoy hay dos años de que se realice la Copa del Mundo del 2026 ya hay una alerta comandada por supuesto por Gian Infantino y toda la gente que trabaja en el máximo organismo del fútbol internacional Y que hay varias opciones la primera es seguir con una campaña promoviendo que esto no suceda la segunda incluso no dejar el paso o no permitir el paso a la afición mexicana a diferentes partidos sobre todo cuando se trate de alto rango Y en un tercer nivel que bueno hoy parece un poco lejano pero que tampoco podemos dejar de pensar que pueda tomar fuerza en los próximos días Olvidar a la selección mexicana como anfitriona de la próxima Copa del Mundo y por supuesto que eso genere la eliminación automática del tri del mundial del 2026 Porque bueno la selección no disputa eliminatorias y bueno perdiendo la localía perdiendo pues bueno la sede del mundial o siendo una de las sedes de la Copa del Mundo no tendría cabida tampoco como participante ¿Por qué? Porque bueno ya están hartos de que la selección mexicana no se pueda comportar de que sigan dando un mal ejemplo y que insisto ya es un tema personal de la FIFA con esta situación Y que no cambia hoy a dos años se siguen dando este tipo de circunstancias y en la FIFA están buscando todas las soluciones posibles para tratar de erradicarlo Por supuesto que eliminar a la selección mexicana y a México como tal como anfitrión de esta Copa del Mundo tiene muchos riesgos pero también hay varios argumentos para pensar Los riesgos evidentemente es el tema económico, México es uno de los países que más potencial económico genera fútbol internacional con entrada de boletos, con la venta de playeras La afición mexicana que es una de las más movidas que más invierte en este tipo de certámenes no solamente en el mundial sino ahora también se espera una gran cantidad de dinero y aficionados en la próxima Copa América del 2024 Pero la otra es que bueno a final de cuentas el anfitrión mayor es la selección de Estados Unidos, es Estados Unidos como país y que bueno México tiene 10-12 partidos y que bueno no sería un gran impedimento o una gran hazaña mover esos juegos a tierras estadounidenses Hoy por lo pronto pues bueno eso se nota todavía muy lejos parece una medida excesiva que no se quieren que se tome pero bueno ya veremos que es lo que sucede en los próximos meses Por supuesto si este tema llegara a cobrar fuerza si la FIFA considerara seriamente incluso eliminar al mundial del mundial como participante y por supuesto como anfitrión No se duda que la federación mexicana de fútbol pueda recurrir a tener ayudas de otras autoridades de ir incluso al tema de la presidencia con Andrés Manuel López Obrador que de repente le gusta meterse en temas deportivos No se descarta nada pero bueno esperemos que esto pues no tome una medida así no tome tintes de este tipo y bueno se puede encontrar una solución Desde este lado pues bueno invitar a la afición mexicana que bueno es parte del folclor sabemos que es parte incluso del enojo cuando las cosas en la cancha no andan bien Pero bueno si ya nos dijeron que esto no se puede pues tratar de evitarnos polémicas y que nos puedan por ahí borrar o sancionar del fútbol internacional que a final de cuentas pues también tanto nos gusta Así que ya veremos como marcha todo esto por lo pronto como siempre les decimos amigos de la barrida para nosotros su participación es lo más importante los estamos leyendo en los comentarios Y nos dejan su opinión sobre ese tema sobre si la medida sería justa sobre si sería exagerado y bueno todo esto que bueno ya sabemos que es muy polémico y con diferentes opiniones Gracias por llegar hasta esta parte del video por quedarse a escuchar la información completa y bueno seguramente en el futuro traeremos regalos y sorpresas para todos aquellos que se quedan hasta el final Si no forman parte todavía de esta bonita comunidad suscríbanse y activen la campanita de notificaciones y compartan el video para que esta comunidad siga en constante crecimiento Nosotros nos vemos en un próximo video aquí en La Barrida